Lo que nosotros vemos acá, la experiencia que tenemos acá, que cualquier pequeña modificación que uno haga es muy relevante. ¿Por qué? Porque no es la característica de este bioma, digamos, que es el Delta, Islas del Paraná, es que es un ambiente cambiante. No es lo mismo, uno va a una sierra de Córdoba y va a ver prácticamente el mismo paisaje ahora y dentro de 50, 60 años a nivel natural, no sé si hay una construcción o no. En cambio acá uno puede tener una isla y dentro de 10 años la isla se redujo a la mitad por erosión del río o en el medio del río aparece una isla cuando no había nada o se puede formar un arroyo de la nada porque se formó un huequito en un borde de la isla y empieza a entrar el río en las crecientes y se forma un río, un arroyo. Entonces, toda modificación que uno hace después tiene influencia por erosión o por sedimentación en el resto de la isla. Entonces, eso tendría que tener un cuidado especial. Toda modificación en este ambiente tiene que tener un cuidado especial, tiene que tener un estudio, tiene que tener una planificación. Eso es lo que uno puede decir.